Hola, soy Fiorella Brescia, egresada de la carrera de Administración de Empresas de CPLU-CIL. Me gradué hace un tiempo y hoy soy People Manager en Comunal. Hoy estoy aquí para contarte sobre mi experiencia en CPLU. Empecemos. ¿Por qué decidiste estudiar en CPLU-CIL? Porque me permitía trabajar y estudiar a la vez, gracias a los horarios flexibles, los ciclos divididos en módulos y las clases virtuales. Adicionalmente, pude convalidar los cursos de mis estudios previos y tenía la confianza de estar en una universidad con gran trayectoria y prestigio. ¿Cómo era la metodología de enseñanza? Era muy moderna y me permitía llevar cursos virtuales porque contaba con una plataforma digital de vanguardia donde podía estudiar de manera asíncrona. Pero también me permitía conectarme con mis compañeros y profesores para poder realizar las actividades del ciclo, como los foros, las tareas y las evaluaciones. ¿Qué tan rápido puedes aplicar lo aprendido de tu trabajo? Lo aplicaba todos los días y de manera inmediata. Todas las tareas y proyectos que realizaba en cada curso los hacía pensando en mi trabajo, lo que me permitió implementar muchas mejoras y potenciarme como profesional. ¿CPLU-CIL te ayudó a conseguir un ascenso o mejor oportunidad laboral? CPLU-CIL me apreció todas las facilidades para culminar una carrera universitaria mientras trabajaba a tiempo completo. Adicionalmente, de tener una malla curricular basada en cursos de gestión y con mucho enfoque en el desarrollo de habilidades blandas, que van a servirte cuando tengas que liderar un equipo. Por último, ¿recomendarías CPL? De todas maneras, es la mejor opción para todas las personas que se encuentren trabajando y quieran seguir creciendo. Vas a tener mucha flexibilidad en los horarios, cuentas con cursos virtuales, tienes tres sedes en Lima, puedes convalidar cursos y acceder a muchos beneficios. Yo soy Talento CPL.